Esta imagen de la reina Elizabeth II está grabada sobre la diminuta cabeza de un alfiler. La hazaña se repite sobre este punto de oro montado en el ojo de una aguja. Ambos son trabajos del británico Graham Short, maestro del arte del grabado en miniatura. Quiero que la gente quede impresionada con lo que hago, así que trato de grabar en cosas que todo el mundo entenderá lo pequeñas que son, y he grabado en cabezas de alfiler, en el filo de una navaja. He abierto un clip para papel en la punta y he puesto frases sobre eso. El artista abandonó la escuela a los 15 años y siguió una formación de 6 años en una empresa de grabado. Su trabajo le ganó clientes prestigiosos, entre los que se cuenta la mismísima familia real. Cuenta que su motivación se encuentra en saber que es el único grabador en miniatura, y confiesa que se ha vuelto un poco obsesivo en busca de perfeccionar su arte. Trabajo desde la medianoche hasta las 5 de la mañana para evitar cualquier vibración del tráfico. Si un camión pasa afuera, yo sentiría la vibración y eso arruinaría el trabajo. Enredo una cinta de piel en mi codo. El otro extremo rodea una pesada imprenta y jalo tan fuerte como puedo para mantener mi mano absolutamente sólida, inmóvil. Cada tres meses me pongo inyecciones de Botox en los parpados para asegurarme que no haya distracciones en los músculos mientras trabajo. Con 72 años, considera que la condición física es algo crucial para desempeñar su labor. Por eso nada a 10 kilómetros diarios y recurre a beta-bloqueadores para bajar sus pulsaciones al mínimo cuando trabaja. Cada pieza le lleva meses de trabajo. Una vez terminadas, se exponen bajo un microscopio en una caja iluminada para mostrar las complejidades que no se pueden observar a simple vista. El precio de estas obras minúsculas es inversamente proporcional a su tamaño. Su trabajo más caro ha sido una serie que mezcla el inglés, árabe y la caligrafía que alcanzó un valor de 255 mil dólares.